¡Gracias! Hemos sufrido más, pero el equipo ha sabido sufrir. Y eso es muy importante. Un equipo que sabe adaptarse a las circunstancias, a las adversidades que se producen en el partido. Creo que es de alabar el trabajo que han hecho. En todo momento es siempre un equipo valiente intentando ir a presionar arriba. La verdad que estamos orgullosos y contentos de conseguir estos tres puntos. José Luis, Adrián Gandal de la cadena SER, en directo para el carrusel deportivo Coruña. La celebración lo decía todo, ¿no? ¿Era tan importante para el Depor este partido? Vuelve a estar en la pelea, ¿no? Estábamos en la pelea. Éramos conscientes y sabemos que de aquí al final lo único que nos sirve es ganar. Y eso es lo que vamos a buscar. Lo teníamos muy claro. Además, ha sido una semana en donde todos los jugadores, y yo como máximo responsable ahora mismo, le dedicamos la victoria al presidente, a Tino Fernández, porque creo que su labor ha sido encomiable. Y así nos la ha trasladado. Y creo que los jugadores todavía tenían más ilusión en poder dedicarle esta victoria al presidente. Y creo que es de alabar, además, con el esfuerzo que han hecho jugando con un jugador menos, muchísimos minutos. Raúl Villares, Radio Galega, Galicia en goles en directo. Le habéis hecho daño al Numancia precisamente en uno de sus puntos fuertes, el balón parado, que era un aspecto que al Depor también le faltaba en los últimos partidos. Y habéis tenido oportunidades para hacer incluso algún gol más. ¿Habéis perdonado? Sí, hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos más en el marcador, con un 0-3, en ocasiones a la contra, en ocasiones a balón parado. Sabíamos que teníamos un equipo que hace mucho daño a balón parado, pero que también había recibido muchísimos goles a balón parado. Una faceta de las que hemos estado trabajando durante la semana también. Pero al final los goles vienen porque se produce un poco esa intensidad, esa agresividad, esa manera de manejar el balón como lo han hecho el equipo. La personalidad que ha demostrado en todo momento. Estamos orgullosos, felices del trabajo que han realizado, pero no hemos hecho nada más que nuestro trabajo. De aquí en Aledante, otra vez a pensar a partir de mañana. Vamos a disfrutar esta noche de estos tres puntos, pero a partir de mañana ya a pensar en Zaragoza, sabiendo que no hemos hecho nada más que lo que nos correspondía. Soy José Gerardo de Inter Coruña Radio. En Pamplona ustedes podían amarrarse arriba, no salió bien, aquí era otra forma de amarrarse por lo menos a la promoción. Esta vez sí ha salido bien, ¿no? Bueno, ha salido como queremos que salga cada domingo o cada fin de semana en este caso. Ganando no nos queda otra. Y siendo un equipo valiente, siendo un equipo que quería buscar la victoria desde el inicio, hemos entrado estos tres últimos partidos muy bien a los partidos. Eso demuestra esa mentalidad ganadora de los futbolistas y esa ambición por conseguir las victorias. Mister, hemos visto una forma también de afrontar, por ejemplo, las transiciones, las contras diferentes hoy del Deport, con hasta cuatro jugadores que sale muy rápido. ¿Era un poco plan previsto por el cuerpo técnico? ¿Era el plan de partido este? Bueno, el plan de partido era tener la posesión de balón en todo momento que pudiéramos, sobre todo estar muy bien en las vigilancias para que no nos pudieran producir esas transiciones. Y sobre todo, sabiendo que jugamos con un rival que acumula muchos jugadores por delante del balón, ser capaces de la recuperación, buscar rápidamente al lado contrario y ser verticales. Con la idea de ser verticales, de buscar la portería y de finalizar. Eso es una de las pautas que siempre vamos marcando. Hoy ha salido mejor, seguramente el acierto que no hemos tenido el fin de semana pasado lo tuvimos hoy en las primeras ocasiones que tuvimos. Hay que estar contentos, vuelvo a repetir. El equipo ha tenido una exigencia física muy importante hoy. ¿Cómo ha acabado? Y sobre todo, Carlos, que lo hemos visto, que no estabas... No sabíamos en qué momento iba a ser el cambio. ¿Cómo se ha empezado? Bueno, las circunstancias nos han hecho tener que aguantar un poquito más de lo que nos hubiera gustado, porque sabíamos que evidentemente viene sin jugar. Fede también llevaba varios partidos sin jugar. También sabíamos que era un jugador. Borja ya tenía tarjeta, nos estaban haciendo daño. Teníamos que intentar buscar esas alternativas y esos cambios. Y después de la expulsión, pues evidentemente ya tuvimos que hacer un cambio diferente de lo que teníamos pensado. Pero vamos, la plantilla está bien. Sobre todo cuando se gana, al final no duele nada. De inicio, Edu Espósito, Cartavia, Borja, Carlos, Quique... ¿Quería mandar algún mensaje a alguien? Bueno, es el mensaje que hemos mandado a todo el grupo siempre. Pero no solo por los nombres que puedan aparecer, porque cualquiera de los jugadores que está en el banquillo podría aparecer y también tiene esas condiciones para ofrecer su fútbol y son jugadores de ataque. Nosotros tenemos muy claro que tenemos un equipo que tiene una capacidad ofensiva interesante y que tenemos que aprovecharlo. Supongo que estará ahora todo el mundo muy contento en el deporte, pero ¿esta felicidad te hace olvidar un poco del mosqueo que tenías con la actuación arbitral y cómo lo has visto? Bueno, yo creo que es una situación muy complicada. El ser árbitro es muy complicado. No me gusta hablar, seguramente me veréis que no suelo en ningún caso criticar. Entiendo que es una situación muy complicada el hecho de arbitrar, con lo cual a veces evidentemente te desesperas en el banquillo porque entiendes que se puede haber equivocado. Pero yo creo que al final, en 42 jornadas, los equipos tienen lo que reciben, a veces les quitan, a veces les dan, pero en líneas generales al final está compensado. Última. José Luis, el mundo lógicamente está contento con este resultado, pero hoy en la convocatoria se ha quedado fuera Saúl, que conocía el campo, ha estado en el césped también. Quería preguntarle cómo está y si es consciente que se seguirá hablando en la ciudad de si es una decisión técnica o es una cuestión de club. Bueno, es que son situaciones que a mí no me afectan en el sentido de que yo trabajo dentro de lo que yo puedo hacer. Las circunstancias que no dependen de mí y de lo que se pueda hablar fuera de lo que es dentro de la plantilla y dentro del grupo, a mí no me tienen por qué afectar. Vuelvo a repetir, yo tengo una plantilla extraordinariamente amplia y muy buena, todos los jugadores, y a partir decido los que creo que pueden ser los mejores para cada partido. Vale, gracias. Venga, gracias. 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 Gracias.